El día de hoy se ha dado lectura a la sentencia número 22 en el caso que se ha ventilado en este tribunal relativo a una acusación efectuada por el Ministerio Público y una acusadora particular, en este caso de la víctima, por los delitos de pornografía, actos obscenos, lesiones gravísimas y contagio venéreo. Llegando a la conclusión, se ha emitido la sentencia correspondiente condenándolo al imputado a sufrir la pena de tres años por uno de los delitos y desestimando los otros. O sea, se ha procedido a dictar sentencia por el delito de contagio venéreo, tres años de privación de libertad. En todo caso, ¿esta sentencia tendría que cumplirlo en el reclusorio de Villabucho o cuál sería lo que se dispuso? Bueno, de principio esta sentencia es dictada en primera instancia, el cual está sujeto todavía a los recursos correspondientes por parte de las partes. Una vez que se llegue a ejecutoriar, la misma deberá cumplir en el penal de Villabucho. ¿Hay conformidad por parte de la parte en cuanto al resultado? A ver, no siempre las partes están conformes con la decisión que se emite. Sin embargo, están los recursos a disposición de ellos para que hagan uso de ellos. ¿Sería un precedente que se está presentando en cuanto a casos de este índole? Bueno, al menos en este distrito, pienso que es la primera vez que se ha llegado a condenar por esta clase de delito.